Muy buenas tardes de lunes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, un hombre se encuentra grave luego de recibir varios balazos frente a un bar de la pequeña Habana, que es un bar que está abierto 24 horas. Hola, Anza Nogueras, tiene el reportaje adelante. ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo, tú me conoces, mi hijo, me lo mataron! La policía de Miami investiga un tiroteo que dejó a un hombre gravemente herido en el bar-restaurante Joseph Klopp, en la calle 7 del noroeste y la avenida 19, a dos cuadras del estadio de los Marlins. Nunca haga el cuchillo, nunca haya cosas, nada, nunca pasa nada acá, nunca, nunca, nunca. Porque yo no acepto los delincuentes, los que me dicen que son delincuentes, vienen de otro lado, borrachos y no les entra, ni menor de edad, ni nada, yo nunca pasa nada, nunca encuentro a ningún menor de edad aquí arriba. El tiroteo ocurrió en la tarde del domingo alrededor de la puerta de entrada del Klopp, que permanece abierto las 24 horas en un modesto barrio del norte de la pequeña Habana. Pero estoy mirando, la curta, la borrachera, digo yo, la droga, o el diablo, no hay otra cosa. La policía señaló que la víctima recibió impactos de bala en el abdomen, el cuello y la ingle. Fue trasladado de urgencia al centro de traumas del hospital Jackson. La madre de la víctima llegó a la escena y comenzó a gritar desconsoladamente. Ay, mi hijo, yo le dije, no venga aquí. Ay, mi hijito de mi alma, que herida. La propietaria del club, María Mota, de origen dominicano, señaló que los guardias de seguridad negaron la entrada de la víctima, pero que minutos después intentó penetrar en el establecimiento cuando era perseguido por una persona desconocida. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? No, nadie entró, la policía viene por la mañana, nosotros llamamos, nos miramos pasados. Cuando miró a la policía, corrió, se fue para otro lado, pero cuando se va a la policía, el tipo que tenía problemas con él, lo persiguieron a él. Profusas manchas de sangre y vidrios rotos de la puerta principal estaban esparcidos por el suelo. Muchas armas, mucha droga, mucha alcohol. Según los últimos reportes, la víctima permanece aquí en el centro de traumas del hospital Jackson en condición extremadamente crítica. Incluso tratamos de buscar aquí a sus familiares, pero sospechosamente no hallamos a ninguno. Olán Cenogueras, América Noticias.